Mi nombre es May Palomino Núñez, yo soy de Sevilla, estudié filología inglesa porque me gustaban mucho los idiomas, sobre todo el inglés, y cuando terminé la carrera, fundamentalmente lo que necesitaba era ganar dinero de forma urgente. En aquella época estaba un poquito desesperanzada porque no encontraba nada. Yo me informé sobre el proyecto Vives Emplea a través de un familiar, empecé a retomar un poquito lo que es la elaboración de los currículum, con el trato de los compañeros también me mejoró mucho el ánimo. Yo descubrí que tengo competencias como que soy una persona extrovertida, que soy una persona comunicativa, que soy una persona puntual, que soy una persona muy trabajadora y responsable. Gracias a Vives Emplea he conseguido un trabajo que me da mucha estabilidad y estoy trabajando además en algo que me gusta. Ella nos envió su currículum y como en el currículum tenía la titulación y el perfil que nosotros buscábamos, la llamamos, y luego en la entrevista tuvimos más entrevistas con otras personas con la misma titulación, pero nos decidimos por ella principalmente por su actitud. En la empresa llevo seis meses y me encuentro súper bien, me han acogido estupendamente, tengo muy buen trato con los demás profesionales que estamos en la academia y la verdad es que me siento desarrollada personalmente. Para personas que me comentan que están en desempleo o que no están cómodos en el puesto actual de trabajo, siempre les recomiendo que acudan a Vives Emplea. Yo animaría a cualquier otro empresario a que contratasen a personas de Vives Emplea, porque si todos salen con la misma ilusión y ganas que May, pues sería estupendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!